Bueno, la verdadera historia de Papá Noel tiene su origen en Asia Menor, en la actual Turquía, en el siglo III después de Cristo. El personaje detrás de la leyenda sería San Nicolás, que nació en el año 280 en la actual Turquía, en el centro de ese país. Hijo de una familia adinerada, se convirtió al cristianismo, llegó a ser obispo de una ciudad llamada Mira, en el centro de la península de Anatolia, en la actual Turquía. Vivió hasta el año 350 y se ganó la fama de un hombre santo y benefactor de los pobres. De hecho, San Nicolás hacía regalos a los más pobres durante toda su vida, ya que había recibido una gran fortuna de su familia y decidió repartirla. Ahí vino la fama de benefactor, de hombre bonachón, que se ganó San Nicolás, que fue venerado a lo largo de la Edad Media en distintos pueblos de Europa. En Rusia, donde se convirtió en el santo patrono del país en el siglo X, en los vikingos, cuando estos se convirtieron al cristianismo hacia el año 1000. Se volvió muy popular en el norte de Europa, en la actual Holanda también, y en la ciudad italiana de Bari, que lo convirtió en su santo patrono. De hecho, los restos de San Nicolás descansan hoy en día en la ciudad de Bari, en el sur de Italia, desde el siglo XII. Con el paso de los siglos, la leyenda de San Nicolás, como hombre benefactor, se expandió por toda Europa y con los colonos holandeses e ingleses llegó a América. Desde el norte de América, los actuales Estados Unidos, la leyenda se desparramó por el resto del continente y por todo el mundo, a partir del siglo XIX. En el siglo XVI se acostumbraba a representar a San Nicolás como un hombre vestido de rojo y montando en un corcel blanco que iba repartiendo regalos la noche del 5 y 6 de diciembre. Recién en el siglo XVII se asimiló la figura de San Nicolás con el origen del nacimiento de Cristo, cuando partir de Sería es cuando la tradición de repartir regalos hizo más contundente. La figura de San Nicolás para el siglo XIX se había popularizado ya en la prensa, en Estados Unidos, en Inglaterra, y a partir del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, los soldados estadounidenses los llevaron a Europa, Francia, a Inglaterra, donde se reformuló en la manera que lo conocemos hoy en día. La clásica iconografía con el traje rojo viene de una campaña publicitaria de 1931, que hizo la empresa Coca-Cola en la ciudad de Nueva York, donde se representa a San Nicolás o Santa Claus. ¿De dónde viene el término Santa Claus? Los holandeses lo conocían como el Sinterklaus, desde el siglo XVI. Un hombre que venía desde el mar a repartir regalos a los niños. Después los colonos ingleses en el siglo XVIII lo convirtieron en Santa Claus. Y en Estados Unidos pasó su iconografía a ser cada vez más relevante. De hecho, junto con el árbol de Navidad, hoy en día es la imagen clásica de la Navidad. Santa Claus, el árbol de Navidad y después el pesebre, o Belén, como lo llaman en España o en Italia, que fue lo primero que llegó a América de las tradiciones navideñas, con la colonización española, cuando los reyes de España decidieron que el nacimiento de Cristo se debía representar en todas las iglesias. Muchos dicen que fue San Francisco de Asís el que tuvo la idea de organizar el primer pesebre, que fue un pesebre viviente que él organizó con animales y campesinos en un pueblo del centro de Italia. Y esta tradición pasó desde Italia al resto del mundo. Y llegó a América un poco antes de que llegara la figura de Santa Claus o San Nicolás, que desde la Segunda Guerra Mundial, con la globalización, se ha convertido ya en un ícono a nivel mundial. Papá Noel, esta figura bonachona, que reparte regalos a los niños buenos, hay que agregar esto también. Claro. Que junto con el... Si no carbón. Exactamente. Sí, esta tradición viene del siglo XIX también. Tenés a todos los pibes todo el año portándote bien, si no, Papá Noel te va a traer carbón. Tal cual. Tal cual. Muchos dicen que Papá Noel va acompañado por un trineo tirado por ocho renos. Sí. El primero es Rudolf, que tiene la nariz roja, que es el que lo guía. Claro. Según la tradición que viene de Holanda, ni más ni menos. Algunos, que en su taller lo asisten unos duendes mágicos también, que lo ayudan con su trabajo también, que ha variado la cantidad y el nombre de estos duendes a lo largo de la historia. Desde dos en el siglo XVI hasta llegar a más de cuatrocientos en la actualidad. Pero sin duda San Nicolás, o Papá Noel, o Santa Claus, se ha convertido en un ícono navideño, que en cierta medida habría que reivindicarlo para que no se vuelva tan antagónico con el origen cristiano de la Navidad, ya que San Nicolás también tiene un origen cristiano. Papá Noel, esto hay que reconocerlo. Si bien muchos se pueden incomodar con su figura, es parte de la iconografía clásica de la Navidad. Uno, por ejemplo, no imagina la Pascua sin los huevos, que es una costumbre que empezó en Alemania en el siglo XVI, y de los huevos de chocolate en Suiza en el siglo XIX. Claramente tenemos que aceptar la convivencia de todos estos símbolos que son parte de nuestra tradición. Lo mismo que los reyes magos. Tal cual, lo mismo de los reyes magos. Y respecto a la fecha de la Navidad, si bien todos los pueblos reconocen que Santa Claus está presente, San Nicolás o Papá Noel, como le quieran llamar, está presente el día del nacimiento de Cristo, repartiendo regalos como una forma de algarabía, de celebración. Las iglesias de Oriente, desde Rusia y el este de Europa, lo festejan el 6 de Enero, junto con el Día de Reyes. Porque ellos mantienen un calendario que es distinto al nuestro. Atrasa o adelanta 10 días más. Entonces no importa la religión, digamos, Santa Claus o San Nicolás, está presente igual. Sí, claramente está presente. De hecho, en Rusia es el santo patrono del país. Es el patrono, el santo nacional en Rusia, de hecho. Esto hay que reconocerlo. Vos sabés que cuando yo estuve en Israel, fui a Belén, y ahí está el lugar donde dicen, obviamente, siempre se dice, que nació, que fueron los reyes, que estuvieron ahí, y se supone que estuve en ese lugar, toqué ese lugar en donde sucedió todo. Tal cual, sí. Se preserva la basílica de la natividad que construyó el emperador romano Constantino, que encaró una investigación para tratar de hallar los lugares más relevantes de la vida de Jesús, empezando por el lugar del nacimiento. Constantino, el primer emperador romano que aceptó la tolerancia a los cristianos, que protegió la iglesia, aunque él se convirtió recién antes de morir al cristianismo. Protegió la iglesia, construyó un montón de basílicas, la de San Pedro en Roma, de hecho, sobra de él también, la primera, no la actual. Y la costumbre de festejar la Navidad en el imperio romano inicia en los días del emperador Constantino, que también fue el primer gobernante en la historia del mundo en asistir a una misa en Occidente. Porque en muchos países cristianos, en casi todos, la misa del gallo, como se la conoce la noche del 24 de diciembre, es ampliamente relevante y muy concurrida también. Esto hay que decirlo, tradición que inicia en el siglo IV. El corpus de la Navidad se fue formando desde el siglo IV hasta el XIX, tal cual lo conocemos actualmente. Y la globalización lo ha llevado todo el mundo. Por eso uno no se puede extrañar si en Japón, en Corea o hasta en la misma China hay gente que festeja la Navidad. No debería sorprendernos. Claro. Bueno, gracias, Abby. Esa era la historia de Papá Noel. Gracias.